La temida. La temida. La segunda alopecia. ¿Cuál es? La mía. Sí, es el momento de triunfar. Es tu minuto de fama. Es tu minuto de fama. Bueno, mentira, no es de fama. Es de prestarle atención. Claro. Es la... No, yo ya para qué, pero sí. Es que yo ya paraba. Ay, no, qué triste. Pero bueno, no hay que prestarle atención a quienes están empezando a presentar en este momento algún tipo de síntoma. Como lo dije en el anterior podcast, en los hombres se puede llegar a creer que hasta el 60% de los hombres pueden llegar a sufrir alopecia androgénica en algún momento en su vida. Y es como ya comencé con estos signos de la calvicie y yo no pensé que me fuera a llegar nunca. Y yo dije, ve, yo lo veo muy normal, pero sigue afectando de manera emocional a las personas. Para mí esto es muy normal y ver a gente que se está quedando calva es como, ah, bien, vas para donde estoy yo, qué chévere. Es como muy normal. Y en estos días me llamó alguien, me dijo, frago, estoy preocupado. Y yo, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a tu familia? ¿Qué pasó? ¿Me estoy quedando calvo? Y yo como, ay, pero ponte serio. No. Entonces me di cuenta de la importancia que para esta persona y para muchos hombres también es... Ya he llegado a cierta edad, ya es una edad, unos dos, tiene veintipico, ya para cuarenta, cuarenta y tantos. Imagínate también en las mujeres. Claro, aún más. Tengo una compañera colega que tiene este tipo de pérdida de cabello androgenética, ¿se llama? Sí, androgenética o androgénica. Ambas son varias. Ambas funcionan. Y ella me comentaba por lo menos que, claro, esto es una situación que se presenta en mujeres muy poco, más como en la parte masculina, y que ella, claro, desesperada, su cabello aparte es delgado, entonces comenzó a verlo todavía mucho más poquito. Y lo que me dijo fue que su dermatóloga le creó una poción magistral, un cierto brebaje, que es el que ella se aplica en su cuero cabelludo para retener o como para minimizar este tipo de... Exacto, para minimizar la alfa-5 reductase. ¡Bum! Eso. Nombres raros que yo me invento, no mentiras. La ciencia. La ciencia, la ciencia. Esta es la que ocasiona la pérdida de cabello. Ahí vamos, vamos tomándole al asunto, le vamos dando formita. Porque si yo me voy a hacer algo a mis abuelitas, que sea algo que se lo aporte a mi organismo. Y está el té matcha, el té matcha es la hoja del té verde triturada, que tiene estudios científicos donde habla que la capacidad antioxidante que tienes es impresionante. Y el té matcha lo que hace es disminuir lo que son los radicales libres que causa el cortisol, el estrés. Entonces los radicales libres son como células que andan sin un zapato y andan por toda la buscando otras células saludables a tratar de quitarle los zapatos para poder buscar y calmarse. Y como no encuentro ninguna célula con el zapato igual, pues se enferman otras células y eso causa que la caída del cabello aumente. Aumente, se acelere. Exacto, o sea que los antioxidantes calman el radical libre y mi cuerpo baja la oxidación y empieza a disminuir la caída. Y esperen, una cosita, tiroides, enfermedades gástricas, enfermedades del colon. Si tú estás presentando ese tipo de enfermedades y casualmente tienes esa caída del cabello tan abrupta, ve inmediatamente al médico a que te consulten para que te ayuden a regular esos problemas gástricos o de tiroides porque ellos pueden ser causantes de esa pérdida de cabello. Creo que con esto resolvimos una excelente pregunta. O sea, me encanta porque hay que darnos cuenta de las señales para realmente no correr a comprar productos para el pelo, sino revisar nuestro organismo. Aquí adentro. La respuesta está adentro. ¿Qué es lo que hay que llegar a abordar el organismo? La parte clínica. Y eso lo hablamos en el podcast anterior. Exacto. Y eso me encanta. Entonces, ¿cómo logro identificar este tipo de caídas o pérdidas de cabello? ¿Y qué recomiendas para eso? Listo. ¿Cómo logro identificarlo? Primero porque parezco como mudando pelo. Sí, sí, sí. O sea, eso es que botas cabello todo el tiempo y no botas uno o dos cabellos. O sea, inclusive a veces pareciera que se vinieran como en conjunto. Se ven como dos, tres cabellos así, pegaditos uno al otro. Cuando vas a peinarte, a lavarte el pelo, la cantidad de cabello que botas es impresionante. Sí, eso me pasa mucho con las clientas que me dicen eso. Que me lavo el cabello y yo me hago así, como que me lo sobo para enjuagarme y se me viene un montón de pelo. Exacto. Te superasustadas todas. Se asustan demasiado. Y yo que lo vi, fue horrible. Eso es impresionante y eso te comienza a causar más estrés. Más miedo, más desequilibrio. En los hombres, la caída por alopecia empieza a causar aquí, en esta zona de acá, principalmente en las entradas o en la parte de acá. A las mujeres se les llama difusa. ¿Por qué? Porque normalmente causa a nivel general de acá y principalmente en esta zona de acá. Es importantísimo ser muy frecuentes en los usos y en acudir al tratamiento, porque muchas veces inician y lo dejan y pierden el resultado. Claro. Yo voy a hacer una cuña y una pregunta. ¿Cuña? Cuña. Nuestros Boom Boom Shots son productos que están dermatológicamente comprobados. Entonces, los podemos usar con mayor tranquilidad también, ya que tiene ingredientes de origen natural que van a ayudar a darle salud al color cabelludo y a mejorar también la salud del cabello por los componentes que le aportan las vitaminas. Perfecto. Pregunta, ¿cómo que se llama la primera alopecia que mencionamos? El efluyotelógeno. El efluyotelógeno. El telógeno. El efluyotelógeno. Efluvío. Efluviotelógeno. Vino un efluvio y se llevó el perro. Un efluvio y se llevó el perro. ¿Cómo sé yo que no es el efluviotelógeno y cómo sé yo que es una androgénica? Porque hagan de cuenta que el efluviotelógeno puede ser el inicio de la posibilidad de desarrollar una alopecia androgénica. Entonces es donde debo recurrir al dermatólogo mucho más rápido para lograr identificar si es un efluviotelógeno o ya estamos pasando a… Exacto. El efluviotelógeno.